Bueno, cada uno va a tener una oportunidad de ser algo como Dalmão No es una competencia, solamente para divertirnos Muy bien, y lo más importante de todos al final siempre es la pose señores This is not a competition, I just wanna see what they can do And then I'm gonna show them something Claro, esto no es una competencia, solamente quiero ver que pueden hacer Después les voy a enseñar algo Muy bien, listo Ok, off you go Pulse Yeah! Awesome! Now, when I was on Phantom Menace, this cloak always got in the way Always When I was in the Phantom Menace, the sack, the túnica Siempre se ponía entre the missile and me I can't do it Yes, more or less Daniel, this is Daniel Daniel! Here you go, let me see what you have Yes! Oh! 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 Estos dientes son muy blancos, brother, es que acaban de hacerse blanqueamientos, ¿no? Muy bien, increíble estuvo, ¿ah? ¿Ven para acá? ¿Ven a ir a llamas? ¿Talía? ¿Talía? ¿Quieres un lightsaber? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? Yo creo que es un poquito grande para alguien que no sabe... Ok, be careful, la stage es yours, ok, do anything you want. And remember, Donald Duck is naughty. Ok, esto es un poco de tranquila, ¿ah? ¡Vamos! ¡Anything! Cuidado con nuestras estrellas, por favor, que tienen que... ¡Yeah! ¡Y eso! ¡Estos peleas y lo callas! ¡No, no! ¡Eh, no! ¡Vamos! Luis, Riz, Luis. Luis. Nice to meet you, buddy. Now, no pressure. Ya, sin presiones, ¿ah? It's now your turn. Ahora, es tu turno. But, like I said, it's not competition. Pero no será competencia, así que tranquilo. Muy bien, cuidado. ¡Oh! 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 No somos dignos Pero si no los tienes amarillos ensucian Muérdete la lengua para que se ensucien Y todos van a decir Ustedes también Entonces vamos a hacer esto Y vamos a ir a la vuelta Y vamos a ir a la vuelta ¿Estás listo? Vamos, una vez más Una vez más Una vez más, vamos Pero todos juntos Ahora todos son mis aprendices Estamos en el lado oscuro Es tan práctico